Así es, en el ámbito electoral, la mañana de este jueves se realizó el proceso de votación de las personas privadas de la libertad. En 23 centros de rehabilitación sufragaron alrededor de 10 detenidos que aún no tienen sentencia ejecutoriada. Las autoridades calificaron el proceso como exitoso. Este es el centro de detención de mujeres en el sur de Quito. Cerca de las 8 de la mañana arrancó el proceso de votación de personas privadas con la libertad. Aquí, cerca de 30 mujeres sufragaron. El día de hoy comienza a vivir el Ecuador esta fiesta cívica democrática, en donde vamos a elegir a nuestras autoridades que van a regir los destinos del país por los próximos cuatro años. Este proceso se ha repetido en 23 centros carcelarios en 20 provincias del país. Son más de 10 mil las personas que han accedido a este derecho. Con ello, pues nosotros movilizamos nuestras juntas móviles, valga la redundancia, y daremos paso a que todas estas personas puedan, en uso de su libertad, poder ejercer este derecho. Recordemos que según la ley, solo los privados de la libertad que no tienen sentencia ejecutoriada pueden acceder al proceso. Es garantizar uno de los derechos más de los que tienen las personas privadas de libertad, como es el derecho al ejercicio del voto. Una vez concluido el sufragio de todas las personas, las urnas son selladas y llevadas hasta las juntas provinciales. Estos votos serán escrutados el domingo desde las cinco de la tarde. Se cierran el proceso electoral y entonces iniciamos tanto con el voto para personas privadas de la libertad, como el voto en casa y voto en geriátricos. Las votaciones en los centros de rehabilitación, según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, se ha llevado con total normalidad. Informo Javier Gallo.